Este es el recorrido que vamos a hacer. Ahí está. Ahí va. Vamos a ver el recorrido. Vamos a ver dónde estamos ahorita. Estamos en Vancouver, Canadá, América, el norte. Y eso es lo que va a pasar. Vamos a ver el recorrido. Vamos a ver hasta Alaska. El pecho de Bari. Allá nos vamos a ver Rusia. Es la parte superior de Rusia. El mar de Rusia. Rusia, Corea. Vamos por China del Norte. China Central. Hasta llegar a Hong Kong. Desde ahí nos trasladamos hasta el otro punto. Un saludo. ¡Gracias!